Hoy en nuestro lanzamiento de Fundación Terpel, en el lanzamiento oficial ya de la Fundación Terpel, quiero dar un agradecimiento muy especial a todos los voluntarios de Serviestiva que nos acompañaron y lograron que esta escuela quedara aún más bonita de como ya la teníamos, pero realmente fue fundamental el apoyo de Serviestiva. Quedamos con el compromiso de hacer un voluntariado en Colón, no uno, varios voluntariados en Colón, así que vamos a Colón y vamos a ser voluntarios y vamos a poner divinas muchas escuelas en esta hermosa región de Panamá. Entonces gracias en verdad, gracias totales al equipo de Serviestiva y nos vemos pronto en Colón. Un abrazo fuerte. ¡Suscríbete al canal!